Tuve el llamado tanto del gobierno federal, tanto como del gobierno estatal para acudir a la visita de quien es el presidente de la república, Peña Nieto y la invitación de quien es nuestro gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle a la ciudad de Chignahuapan, a donde ellos dieron inicio para el día del árbol, el día de la reforestación a nivel nacional, en donde fue algo bonito, simbólico a la cual pues a nosotros en muchas de las formas nos obliga a que rescatemos realmente lo que es la naturaleza y conjuntamente tanto el gobierno estatal y federal nos entregaron un vehículo nuevo con un monto aproximado de 450 mil pesos a beneficio de todos los acapuaztecos para empezar en las instituciones a recolectar lo que es el puro plástico y posteriormente vamos a ir a recoger una compactadora que nos da también el gobierno del estado el agradecimiento a quien es nuestro gobernador para así lo que yo anteriormente venía yo manejando que si la escuela nos da 500 kilos de plástico a la cual tiene un importe de 3 mil pesos el gobierno municipal aporta otros 3 mil pesos en pintura, en impermeabilizante, en ventanas, en puertas, en mejoras de la institución entonces así vamos a ir trabajando conjuntamente este año yo lo digo así, ya no nos va a ser posible el adquirir la planta de recicladora, seleccionadora de basura por los tiempos del clima que la cuestión en donde se iba a adaptar es un terreno donde se va a construir el rastro municipal, se va a construir la plaza de animales también ahí se iba a construir también la planta recicladora de plásticos a la cual los tiempos, la adecuación es que hay que hacer de tierra en ese terreno lleva un mayor proceso, por tantas lluvias tiene mucha problemática pero este año también no se deja de atender lo que es parte, lo que es la salud y el atender a los ciudadanos de Zacapuesla que a la cual yo pienso que los contenedores ya están se adquirieron 70 contenedores parecidos, muy, muy, o sea similares totalmente al 100% a los que existen en la ciudad de Teciutlán para ubicarlos realmente en puntos muy, muy, muy estratégicos de la ciudad de Zacapuesla para que el camión pase a recolectar la basura en la noche para que no entorpezca la vialidad y para que los ciudadanos más que nada tengan un lugar que para que a ellos les sea más fácil el depositar la basura ya que pues desgraciadamente así es hay muchos de los ciudadanos que trabajan y que más tarde cuando pasa el camión de la basura ya no hay nadie en su casa entonces sacan la basura a la calle, a la banqueta y hay muchos perros también entonces rompen las bolsas, se riega la basura y antes de crear un mal concepto que nos tengan los visitantes de Zacapuesla también son focos de infección entonces ya están los contenedores son 70, se adquirieron y se está atendiendo lo que es la necesidad básica de los ciudadanos tiene un costo de 15 mil pesos cada contenedor tiene un costo tiene un costo de 15 mil pesos más la adecuación del sistema de levantamiento a cada camión que tenemos que se lo tenemos que adaptar entonces por lo que estamos parando un poquito esta semana, hoy nos entregan un camión que ya se mandó a reparar al 100% porque estaba no sé cómo yo en su en verdad no era mi rubro no estaba yo al tanto pero la verdad yo no sé cómo estas personas o sea, andaban haciendo su labor tapando ellos mismos resoldando así líricamente con el taller de herrería que se tiene en Los Arcos pues es puro remiendo se mandó a rehabilitar el camión al 100% ponerle el sistema ya decir se rehabilitó también o sea, se reparó al 100% la pipa la pipa de agua a la cual ya en esta ocasión que los ciudadanos tuvieron un problema de agua potable ya estuvo abasteciendo a muchos ciudadanos y principalmente al hospital al seguro social entonces una pipa que estuvo abandonada por 3 años 4 años hoy en un lapso de un mes hoy está al servicio de los acapuaztecos un camión de la basura también se le cambió el motor se le cambió la diferencial la caja de velocidades porque también estaba abandonado entonces para crear un mejor funcionamiento en mejora de todos los acapuaztecos es una camioneta Ford F50 de 4 toneladas con su jaula totalmente la que se utiliza realmente para la recolección del PET del plástico entonces la camioneta ya está está en el recinto ferial está en el recinto ferial donde hemos tomado la decisión de mandar todos los vehículos del ayuntamiento a la cual que no tienen la función pues que no estén estorbando en la vía si en alguna ocasión nos reunimos hace aproximadamente un mes con el gobernador del estado a la cual le manifestamos varias de las necesidades que tenemos nosotros muchísimas el que como se va trabajando en los programas del gobernador peso a peso por ejemplo la rehabilitación del centro escolar que se está haciendo al 100% es una inversión de casi 14 millones de pesos a donde el gobierno municipal colabora con casi 4 millones de pesos y el gobierno del estado con la demás aportación el programa al campo también peso a peso ahí si es peso a peso con la repartición de 230 toneladas de fertilizante el programa que va a haber de reparto de árboles frutales también que es peso a peso con 2 millones de pesos de árboles frutales el gobierno municipal aporta un millón de pesos y así sucesivamente son gestiones que poco a poco vamos haciendo y también en una anterior ocasión que tuve la oportunidad de ir a Guerrero a acompañar aquí al presidente Peña Nieto también sirvió de ello a la cual pues nos presentamos pasamos una tarjeta informativa quienes somos los que estamos ahí y hoy fuimos beneficiados porque nos tomaron en cuenta por lo que ¿eh?